Cuando los profetas sufren, cuando los pobres sufren, los profetas son necesarios. Es difícil tener fuerza moral para hablar de valores cuando muchas familias están hipotecadas de por vida, cuando cientos de familias siguen siendo desahuciadas de su vivienda porque no tienen con qué pagar, cuando muchas familias tienen a todos sus miembros sin trabajo. Cuando los pobres sufren, los profetas son necesarios. Pero la Iglesia, que queremos ser pobre entre los pobres, estamos obligados en estos momentos a denunciar esta negación de la vida humana y exigir la restitución de sus condiciones de vida en virtud del destino universal de todos los bienes queridos por Dios. Cuando los pobres sufren, los profetas son cada vez más necesarios. Nosotros y nosotras, como OAC, como Acción Católica para la Pastoral Obrera, queremos ser signos en el mundo de la misericordia de Dios. Cuando los pobres sufren, la OAC sigue siendo más necesaria. La instrucción pastoral Iglesia Servidores de los Pueblos de los Pobres nos dice No podemos olvidar que la Iglesia existe como Jesús para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos. Y que evangelizar en el campo social es trabajar por la justicia y denunciar la injusticia. Nuestra caridad no puede ser meramente paliativa, debe ser preventiva, curativa, propositiva. La voz del Señor nos llama a orientar toda nuestra vida y nuestra acción desde la realidad transformadora del reino de Dios. Cuando los pobres sufren, los profetas son necesarios. Cuando los pobres sufren, la Iglesia es necesaria. La Iglesia de los pobres tiene que ser profética. Trabajo digno para una sociedad decente. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!